Por otro lado, la región Caribe rechaza la posibilidad de que los españoles regresen a manejar Electric Caribe. El presidente del Senado, Efraín Cepeda, considera que se requiere un operador nuevo que garantice la prestación de un servicio bueno de energía. Estas múltiples quejas ciudadanas por el servicio de energía en la región Caribe llevaron a rechazo generalizado contra Electric Caribe. El presidente del Congreso calificó como inaceptable que esta empresa vuelva a operar en el país frente a los múltiples incumplimientos e irregularidades. La costa no acepta que regrese nuevamente Unión Fenosa, que ha abusado tanto de la región Caribe. La reunión debe ser para que devuelvan los 217 mil millones que detectó la Contraloría que no le pasaron a los estratos 1 y 2 de la población. Ese subsidio a través del fondo FOES, que necesitaban los estratos 1 y 2 para mejorar su calidad de vida, darle nutrición a sus hijos, nunca llegó a ellos. Le están debiendo. En un foro de la agencia Europa Press, la ministra de Comercio, Industria y Turismo aseguró que es urgente sentarse con gas natural Fenosa, accionista mayoritario de Electric Caribe, para solucionar dicha problemática. La reunión debe ser para eso, para que la devuelvan, pero yo creo que la liquidación debe ser irreversible y la llegada de un nuevo operador. Yo aquí puedo vaticinar que si al gobierno se le ocurre que regresen los españoles, pues la situación en la región Caribe puede ser de movilizaciones cívicas de gran tamaño. Gracias. Gracias.